Los chicos están esperando, ya se empezó a llenar de gente Le queremos dar una linda sorpresa en unos minutos más Ahora sí, entramos Arriba, ahora sí nos alegramos un poquito, aquí vamos a cantar con Jorge Deja volar mi vida, junto a tu vida Quiero sentir tus sueños dentro de mi alma Todo me habla de ti, todo me habla No puede ya vivir sin tus caricias Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas Que emocionante Algo que les debíamos muchachos Y tú no estabas, y tú no estabas Deja volar mi vida, junto a tu vida Quiero sentir tus sueños dentro de mi alma Todo me habla de ti, todo me habla No puede ya vivir sin tus caricias Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas Un fuerte aplauso para vos, que lindo Un fuerte aplauso para vos, que lindo Un fuerte aplauso para vos, que lindo Y tú no estabas Yo estaba haciendo como siempre hacía arte público En la calle, pero fue una sorpresa ¿Sí o no? A ver, queridos amigos, un fuerte aplauso para vos, que lindo Agradezco mucho Bueno El grupo Chilajato Ya se tiene que se hacía Y no estáis, no estáis Y no se hacía, no se hacía Y no se hacía, no se hacía Bueno, muchas gracias por esa invitación, por ese apoyo, gracias. Un fuerte abrazo para nuestros amigos de Chilagato, por favor. ¡Abrimos las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Abrimos las palmas! ¡Abrimos las palmas! ¡Abrimos las palmas! ¡Abrimos las palmas! ¡Bien! ¡Bien! En esta tonada, de la mujer, de tu mirada, escribiré lo que siento por ti en esta tonada, quiero en las noches por estudiar, que tú eres mía, de nadie más, quiero ser tuyo, quiero volar. Y así sentir nuestros sentimientos, quiero vivir en tus pensamientos. ¡Bien! 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 Muchas gracias por sorprenderme, de verdad. Muchas gracias. Bendiciones, un fuerte abrazo, una vez más. ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias. ¡Bien! ¡Bien! Muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo Se los quiere